El miento arrastraba el tiempo, lo convertí en luz de lluvia y de tormento Me quedé esperando un día de dicha y alegría que aún se veía lejos Cuando tú te fuiste prometiendo que volverías a mí, me aferraste tu recuerdo Y yo no sé si he esperado mucho, solo me consume tanto arrepentimiento Ahora el valor es más grande, pues la culpa es mía No tiene sentido quejarme, eres tu leonía Ay, 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 la culpa es mía Ay, 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 la culpa es mía De azul se tuñen las montañas Que encuentro tan lejanas Y las miro sin tus vestos Y no consigan con cero las mañanas Que como yo te extrañan, ya ganan tu regreso No encuentro motivo más certero para vivir la vida Que compartirte en mis momentos En silencio invaden los repletos De más gloriosos días Hiciste tan perfectos Ahora el valor es más grande, pues la culpa es mía No tiene sentido quejarme, eres tu leonía Ay, 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 ay 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 ay, merezco la agonía Ay 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 ay, merezco la agonía